Festival Internacional de las Artes, Julio Torri 2016. Ven con tu familia a ver una pequeña obra que te hará reír a lo grande. Más pequeños que el Guggenheim. Escrita y dirigida por Alejandro Ricaño. Miércoles 12 de octubre, 20 horas. Teatro Nazas Torreón. Secretaría de Cultura Invita. Coahuila, un estado con energía.